Escuela Sabática Femenil No debáis nada a nadie 1. De acuerdo a la definición legal, ¿qué se considera fraude? A. Engaño a una persona B. Usar violencia física C. Ser grosera con alguien A. Engaño a una persona ¡Correcto! 2. De acuerdo a la definición legal, ¿qué se considera abuso de confianza? A. Vender a un precio mayor B. Disponer de algo que está embargado C. Comprar a un precio alto B. Disponer de algo que está embargado ¡Correcto! 3. ¿Cuál es la diferencia entre fraude y abuso de confianza? A. Uno es reciente y el otro pasado B. Uno es engaño y otro robo C. Que el abuso de confianza aprovecha la distracción y el fraude se negocia con engaño ¡Correcto! 4. ¿Qué tipos de fraude se cometen en el mundo? A. Artístico y social B. Electrónico y telefónico C. Mental y estético B. Electrónico y telefónico 5. ¿Qué tipos de fraude se podrían cometer en la iglesia de Dios? A. En animales vestidos y cosas perdidas B. En la iglesia no existe el fraude C. Al comer todos juntos A. En animales vestidos y cosas perdidas ¡Correcto! 6. ¿De acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuál sería el castigo para el que comete fraude? A. Vivir en la casa de Dios B. No habitará en la casa que es de Dios C. Vivirá para siempre B. No habitará en la casa que es de Dios ¡Correcto! 6. Si a vuestra palabra siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis cómo os conviene Responder a cada uno Colosenses 4.6 Pasa voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!